bueno seguimos la ruta en la ruta de hoy hemos seguido y hemos encontrado un pueblo que se llama campillejo campillejo y el pueblo es todo piedra todo 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 está hecho de piedra mira todo tierra por acá está construido todo piedra qué bonito todo está hecho de piedra ya tenemos a la iglesia a veces acercamos a la campana ahí tenemos a la campana son la campana falta que se falta que sea de piedra todo el tiempo la iglesia tenemos acá los pasillos mira el techo las paredes todo de piedra qué bonito pero esto es piedra todo es piedra aquí tenemos una fuente hay agua y la agua es fresquita bueno vamos a la barca otra vez lo mismo no 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 Gracias.